Que tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí. El día que te encontré, me enamoré. Esta es la trayectoria de Vicente Fernández. El destacado cantante de música ranchera Vicente Fernández nace un 17 de febrero de 1940 en el pueblo de Huentitán, El Alto, Jalisco, México, y es hijo del ranchero Ramón Fernández y la ama de casa Paula Gómez de Fernández. Con más de 45 años de trayectoria musical, el popular charro de Huentitán ha mantenido impecablemente su posición como el más grande artista de la escena mexicana, siendo reconocido mundialmente por su característico traje de mariachi acompañado de una imponente y elegante voz. Su afición por la música inició a muy temprana edad y con tan solo 6 años, el popular Chente ya soñaba con ser tan grande como Pedro Infante. Con el transcurrir del tiempo fue haciendo sus fininos en restaurantes, bares, bodas e incluso se unió a diversos grupos de mariachis, donde participaba en programas de televisión con el fin de abrirse paso en escena artística. Sin embargo, sería a finales del año 1965 que el estrellato le empezaría a sonreír cambiando su vida para siempre. Luego de haber recorrido distintas casas discográficas en busca de una oportunidad, fue CBS México, hoy Sony Music, quienes lo llamarían para firmar un contrato, grabando sus primeros éxitos como Perdóname, Palabra de Rey, Soy de Abajo y Tu Camino y el Mío. Posteriormente extendería su talento hacia el cine, siendo el autor de numerosos álbumes para películas donde muchos de aquellos temas se convertirían en los himnos de muchos mariachis. Con una fama local en crecimiento, se propuso continuar su camino colaborando con renombrados artistas, recibiendo múltiples distinciones y obteniendo el nombre del indiscutible Rey de la Música Ranchera. A finales de los 70 y 80 y bajo el nombre de El Ídolo de México, empieza sus giras en Estados Unidos con una concurrencia de más de 54.000 personas y además ganándose un espacio en el Paseo de la Fama en Hollywood. A su vez, su sencillo Volver, Volver rompía el récord de todos los charts en Centro y Suramérica, convirtiéndose en una estrella internacional e ícono de la cultura hispanoamericana. Hoy con 81 años de edad, Vicente Fernández es compositor, productor discográfico, empresario, cantante y padre de cuatro hijos, incluidos el afamado cantante Alejandro Fernández y el destacado actor de TNLomenas Vicente Fernández Jr. No hay duda que la estrella de Wenditán seguirá brillando por todas las generaciones y que sus canciones servirán de ejemplo para muchos artistas que de verdad aprecian la calidad de un inconfundible y único registro vocal como lo tiene Don Vicente. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas. Trabajamos para ti con amor.